Muy buenos días gente, bienvenidos a este noticiero, por si no me conocen, mi nombre es Rodolfa Folfa y hoy vinimos a las calles de Puerto Madero, Buenos Aires, porque tenemos una noticia de último momento exclusiva en este noticiero. Por si estuvieron viviendo en un tupper, los pongo en contexto, Selena Mosca es una youtuber muy conocida, muy admirada, la gente la quiere mucho, la aprecia y hoy nos informaron que el 13 de agosto va a estar estrenando su obra Guía para ser una youtuber de mierda en el Teatro Apolo. Estamos seguros de que la calle Corrientes va a explotar y que la gente está muy emocionada y para demostrárselos vinimos ahora a Puerto Madero a preguntarle a la gente, a entrevistarla. Es más, acá viene una actriz, ¿vamos a entrevistarla? Yo una vez ya la entrevisté, ya la conozco. Discúlpame, ¿te puedo hacer unas preguntas? No, no, no. Perdón, ¿es una pregunta sobre Selena Mosca? ¿Sobre quién? Sobre Selena Mosca. Ah, sí, obvio, preguntame lo que quieras, yo la amo a Selena Mosca. Viste, yo les dije, yo sabía que es muy conocida. Nada, ¿te enteraste que va a estar en el teatro? ¿La vas a ir a ver? Obvio, apenas se dio las entradas ya la saqué, ya la saqué a mi chiqui, estamos súper emocionados para ir a verla. Excelente, ¿y vos la vas a acompañar? ¿Vas a ir vos también? Sí, vamos a ir con la familia. Excelente, no, no, como ven la gente está muy emocionada. Y escúchame, si pudieras hablar con ella, si ella te estuviera escuchando en este momento, ¿qué le dirías? Ay, no, hago todo por conocerla en persona. Selena, te espero en el 13, ojalá poder conocerte, te amo, te admiro, te entrego a mi bebé, hago lo que quieras. Ah, no, bueno, increíble. ¿Y vos te gustaría decirle algo? Que se la quiere mucho, le mandamos un saludo. Excelente, qué expresivo. Nada, al final tenías razón, estabas embarazada. Hubo unos temas. Otra cosa, sí, otra época. Bueno, nada, les quiero agradecer a ustedes, agradecerles por su tiempo y nada, nos vemos y ojalá disfruten mucho de la función. Muchas gracias, te amo, te amo. Excelente, muchas gracias. Chau. Bueno, como ven, la gente está muy emocionada, como yo les dije, pero bueno, vamos a seguir hablando, vamos a seguir entrevistando a las personas, así que quédense conmigo, porque acá se van a enterar de todo. Mientras seguimos en las calles de Puerto Madero, les cuento que esta obra de teatro se llama Guía para ser una YouTuber de mierda y la función tiene una capacidad de aproximadamente 450 personas. ¿Esto es para la tele? Sí, 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 es para la tele. ¡Ay, qué emocionada! Estamos en vivo, ¿no? En vivo, en vivo, en vivo. Ay, qué lindo, hola. ¿Qué está pasando? ¿De qué hablan? Bueno, nada, estamos cubriendo la nota de la obra de teatro de Selena Mosca. ¿La conocen? ¡Ah! ¡La amo, la amo, videazos! Hermosa, diosa, el pelo divino. La amo, la amo, la amo. Increíble, usted es la mejor YouTuber de toda la Argentina. Algún día me gustaría tener un canal para hacer como ella. Increíble, ah, muy fanáticas. Miren, justo nos encontramos. ¿Y ustedes son amigas? ¿Qué son? Nosotras somos hermanas. Somos hermanas, sí, sí. Ah, hermanas, no se parecen mucho. Increíble. Este, la genética fue como que me favoreció. Mamá estuvo con otro. Ah, tremendo, tremendo. Bueno, ¿ya sacaron entradas para ir a verla? Sí, primera fila, primera fila. Estoy haciendo la fila online de ticket portal, ticket teto, una p***. ¿Y el meet and greet la van a ir a ver? Vamos, vamos a ir. Sacamos 10 cada una porque tenemos que estar mucho tiempo con Selena. Tremendo, tremendo. Bueno, chicas, nada, muchas gracias por su tiempo y... Gracias a vos, gracias a toda la gente que está mirando en vivo. Gracias. Ojalá algún día ser como ella. Increíble, increíble. Bueno, muchas gracias, chicas. Nos vemos. Gracias, chau. Ah, bueno, tremendo. Bueno, no sé si hacen eso los hermanos, pero como no soy hermana no opino. Bueno, vamos a seguir acá a ver a quién podemos entrevistar. Nos vemos acá a un joven, le vamos a preguntar a él. Discúlpame, ¿te puedo hacer unas preguntas? ¿Cómo no? ¿Estoy en vivo? Estás en vivo, sí. Buenísimo. Le mando un saludo a todos los chicos de Plaza de Irlanda. Excelente. Bueno, nada, te cuento, estamos cubriendo una nota porque nos enteramos que Selena Mosca va a estar en el teatro. ¿La conoces? No, no sé quién es. Es una youtuber muy conocida, tiene muchos seguidores, todo el mundo la ama. Ah, la que dijo que el mantecón era un chocolate. Sí, 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 exactamente esa. Una ridícula total y encima trata mal a los amigos. Yo ni en pedo voy. Ah, bueno, no, no te enteraste entonces que va a estar en el teatro, no tenés ganas de ir a verla el 13 de agosto. Ah, Teatro Apolo, ¿no? Ah, bueno, sí te enteraste entonces que va a estar en el teatro. Lo leí por ahí pero no, no, no voy a ir. No, bueno, bueno, no la conoce, es un hater. Nada, te agradezco por el tiempo, muchas gracias. Chao, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. ¿Sabés que tenés algo acá? Ah, bueno, tiene la entrada, es Selena Mosca que dijo que no la conocía. Ya sacó la entrada. Nada, gente, nos vemos en la puerta del teatro Apolo. Vamos a seguir entrevistando a las personas. Él ya sacó su entrada, ¿vos? ¿Qué esperás? Nos vemos ahí, gente. Bueno, ya estuvimos en Puerto Madero y ahora nos vinimos a la calle Corrientes, a la calle de los espectáculos. A ver si podemos seguir con las entrevistas preguntándole a la gente cómo se siente. ¿Ya sacaron sus entradas? Es más, acá veo una carpa. Vamos a ver si les podemos hacer un par de preguntas. Hola, buen día. Discúlpame, ¿te puedo hacer unas preguntas? Viejo, salí. Ahí, hay alguien acá saliendo de la carpa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Te puedo molestar con unas preguntas? Sí. ¿Cómo no? Te veo acá acampando. Estamos haciendo una nota cubriendo el espectáculo de Selena Mosca que va a estar el 13 de agosto en el Teatro Apolo. ¿Cómo estás acá acampando? ¿Hace cuánto están acampando? Sí, un poco más de dos semanas ya. Estamos justamente, pues tuvimos la suerte de estar primeros acá y estamos esperando para poder comprar entradas. No, no, no. Increíble. Dos semanas, no lo puedo creer. ¿Y van a sacar entradas para ustedes? Para nosotros, para nuestras hijas. Vamos a sacar también entradas para el Meet & Greet. Ellas son súper fanáticas. Nosotros también, pero más ellas todavía. Muy fanáticas. Sí, re, re, re fanáticas. Increíble. ¿Y hace mucho tiempo la conocen a Selena Mosca? Hace ya un par de años, sí. Tremendo, tremendo. Bueno, nada. Muchos sacrificios, así que les deseo toda la suerte del mundo. ¿Cómo viene la convivencia acá? Bien, todo bien. Ya que está provecho que hay cámaras y televisión para pedirles si alguien me puede traer algún rollo de papel higiénico porque a veces se complica conseguir por acá. Increíble, increíble. Y escúchame, ¿trajiste las crocs? Sí, obviamente. Jamás me las dejaría. Imagínate, cuando tengo que ir al baño cualquier hora, no me puedo estar calzando. No, tremendo. Son muy necesarias. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. Me pone contenta porque todo sacrificio va a tener recompensa. Van a conseguir sus entradas y ojalá disfrute mucho del espectáculo. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Impresionante. Dos semanas esperando para poder conseguir entradas. Es increíble. Ahora, ya entrevistamos a muchas personas fanáticas. Ahora me interesa entrevistar a la gente que vino acá a trabajar. Acompáñenme. Acá vemos a un vendedor de merchandising. Le vamos a preguntar. Disculpame, ¿te vas a hacer unas preguntas? Sí, decime, ¿cómo vas? Hace mucho tiempo te dedicás a vender merch. Y antes me dedicaba a vender lipo, la verdad, pero ahora estoy dedicándome a... Discúlpame, que te interrumpa. ¿Qué son los lipo? Y justamente por eso es que lo dejé de vender y ahora me estoy dedicando a esto y la verdad que por suerte me está yendo muy bien. Ah, sí, te está yendo bien. ¿Y hace mucho tiempo la conoces a Sele Mosca? Sí, ya hace cuatro años que es youtuber, así que sí, hace bastante. Yo soy re fan de ella también. Ah, encima que vendes un merch, sos fanático. ¿Y te está yendo bien? ¿La gente te compra? Sí, la verdad que por suerte me está yendo muy bien. Siempre la gente me deja sin cosas. Esta chica es increíble lo que mueve. Increíble. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. Ojalá la sigas rompiendo y... Bueno... ¿De Sele Mosca? ¿Merch? ¿Merch? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Dame todo, dame, dame todo. Son 20 lucas. Sí, 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 obvio, obvio. Tane, 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 tane. Bueno, estamos viendo acá en vivo en directo a una fanática comprando las cosas. Vamos a ver si le podemos hacer unas preguntas. Excelente. Bueno, descontrol. ¿Cómo estás? Estoy feliz, estoy feliz acá. Esperando a Sele para que vengas ya. Increíble. ¿Te molesta si te hago unas preguntas? No, decime, ¿qué pasa? Estamos ahí, ahí está la cámara. Mejor Sele, mejor Sele. Sí. Hay chance de que te voy a Sele. ¿Querés decir algo? Ay, sí, Sele, que te amo, que te amo desde siempre. Te sigo desde que tenés 100 seguidores. Te juro, te amo. Impresionante. Y escúchame, ¿ya sacaste entrada? ¿La vas a ir a...? ¿Sacaste Meet & Greet? Obvio, por supuesto, sí, la voy a conocer. Increíble, increíble. Bueno, nada, acá tenemos a otra fanática, Sele, que te admira y que te va a ir a ver al teatro. Te amo, Sele, te amo, te amo, te amo, te amo. Increíble. Bueno, nada, te agradezco por tu tiempo y ojalá la puedas abrazar. Muchas gracias, sí, muchas gracias. De nada, nos vemos. Bueno, vamos a seguir entrevistando a las personas que vinieron acá a trabajar para preguntarles, ¿cómo está la gente? ¿Cómo vienen las ventas? Acá vemos a dos vendedoras de entradas, vamos a ver si les podemos hacer preguntas. Discúlpame, ¿les pasan unas preguntas? Sí, obvio. ¿Cómo están? Veo que están acá vendiendo entradas, quiero preguntarles, ¿cómo vienen las ventas? ¿Cómo está la gente? No, no, increíble, la gente está totalmente desquiciada, salieron hace poco y ya queda nada. Increíble, increíble. Nunca vimos algo así, o sea, la gente está desquiciada, las entradas salieron hace poco y ya casi no quedan. No puedo creer, colas y colas de fila. No, descontrol, bueno, me veo que todos nos están diciendo lo mismo. Y les puedo hacer una pregunta más personal, ¿ustedes van a ir a ver a Sele Mosca? Obvio, las primeras. Las primeras en sacar las entradas. O sea, que la conocen, ven sus videos. Desde el día número uno. Sí, 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 fans, fans. Así que nada, bueno, el 13 de agosto en el Teatro Apolo. Sí, así es. Exactamente. Increíble, bueno, muchas gracias por su tiempo, chicas, ojalá les vaya muy bien y terminen de vender todas las entradas, que quedan pocas. Nos vemos, muchas gracias. Gracias a vos. Chao. Bueno, todos concuerdan que esto está siendo una locura, así que vamos a ir viendo a ver a quién más podemos entrevistar. Lamentablemente estamos llegando al fin de esta nota, esta nota tan increíble que fue mi favorita de cubrir. Pero escuché a cielo lejos a un artista callejero que me parece que está tirando rimas del show de Sele Mosca. Vamos a ver si accede a respondernos un par de preguntas. Vení, acompáñame. Hola, buen día, discúlpame, ¿te molesto con unas preguntas? Está bien, pregúntame, pregúntame. Te vi así, te escuché a lo lejos que estabas tirando rimas, ¿puede ser de Sele Mosca? Sí, 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 estaba así haciendo un poco de freestyle hablando de Sele. Increíble, increíble. Y escúchame, ¿vos la vas a ir a ver a Sele Mosca al Teatro Apolo el 13 de agosto? Sí, obviamente, es más, estaba tirando freestyle el de eso, tratando de que la gente venga a verla el 13. ¿Y sos muy fan de ella, hace mucho la conocés? Y sí, desde la cuarentena, desde que arrancó ella en la cuarentena yo la empecé a ver y me enganché, no paré. ¿Y hace mucho tirás free? Sí, sí, desde los 13 años más o menos. Ah, tremendo, aprovechás el free que es algo que amás con ella, que acá hay muchos, muchos fanáticos. Exacto, sí, estoy viendo mucha movilización por Sele. Sí, no, tremendo, y te molesto, quizás te incomodo, ¿podrías tirarnos un par de rimas? Sí, dale, no tengo problema. Yo te sostengo, si quieres. Dale, te agradezco, muchas gracias. Ok, perdón si lo jodo y lo repito como un loro, el 13 de agosto en el Teatro Apolo, el 13 del 8, Sele Mosca rompe todo. Tremendo, tremendo, te aplaudería pero no tengo manos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Te jodis y te doy un abrazo. Ay, no, obvio, obvio. Muchas gracias. Me acaban de avisar noticias de que Sele Mosca está muy cerquita de acá, así que vamos a hacer lo posible para cerrar esta nota haciéndole unas preguntas a ella, eso sería increíble. A ver, acompáñenme. Me parece que tenemos una única oportunidad de entrevistar a Sele Mosca. Nos llegó una fuente muy confiable que está acá y va a salir de acá. Me parece que estos son sus guardias. Disculpen, ¿les puedo hacer unas preguntas? No estamos obteniendo respuesta. ¿Hay chance de que podamos entrevistar a Sele Mosca? No se puede grabar. Ah, no se puede grabar. Queremos hacer una entrevista sobre su obra de teatro. Va a bajar, me están diciendo. ¿Va a bajar? Buenísimo, gente. Qué emoción. No lo puedo creer, no puedo creer que la vamos a poder entrevistar. ¿Les molesta si vamos pasando para poder entrevistarla? No, no, no puedo creer. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias chicos. Voy a aprovechar este momento para agradecerles a todos los que están sacando entradas para venir a verme el 13 de agosto al Teatro Apolo. Estoy muy contenta y estoy cumpliendo el sueño de toda mi vida. Para los que todavía no consiguieron entradas, les recuerdo que el link va a estar en la descripción para que vayan, compren sus entradas, sus meet and greets y nada, nos podamos ver, nos podamos reír y nos podamos abrazar sobre todo. Los amo con todo mi corazón y nada, esto sería posible sin ustedes. Les mando un beso enorme. ¿Qué estás esperando para sacar tus entradas para ver Guía para ser una youtuber de mierda el 13 de agosto en el Teatro Apolo? Les dejo acá el link y vayan a conseguirlas porque vuelan. Vayan a ver Guía para ser una youtuber de mierda el 13 de agosto en el Teatro Apolo. No se lo pueden perder. ¿Los esperamos el 13 de agosto en el Teatro Apolo? Porque se estrena Guía para ser una youtuber de mierda. Compre sus entradas. Compre las. Todo lo que dije antes fue mentira, así que los espero a todos el 13 de agosto en el Teatro Apolo para ver Guía para ser una youtuber de mierda. El 13 de agosto Sele la va a romper en Guía para ser una youtuber de mierda en el Teatro Apolo. Saquen sus entradas y el meet and greet. El 13 de agosto Sele Mosca la va a romper en Guía para ser una youtuber de mierda en el Teatro Apolo. Saquen sus entradas. Los esperamos sacar el Teatro Apolo el 13 de agosto para ver Guía para ser una youtuber de mierda de Sele Mosca. El 13 de agosto Sele Mosca la va a romper en el Teatro Apolo. Nos esperamos en el estreno de Guía para ser una youtuber de mierda. Gente, el 13 de agosto en Teatro Apolo, guía para ser una youtuber de mierda, los esperamos, se les la va a romper. Tengo una noticia para darles, no sé si ustedes me siguen en las redes y vieron que yo iba a anunciar una noticia el miércoles. Bueno, la noticia que tengo para darles es que el 13 de agosto estreno mi obra de teatro. Los espero a todos el 13 de agosto en el Teatro Apolo para que vean guía para ser una youtuber de mierda. Los amo con todo mi corazón.